Muy duro golpe el que recibió todo el mundo del fútbol en todo el país y que se sintió mucho acá, especialmente entre la gente de Unión y de Colón, cuando ayer mismo le contábamos en esta edición respecto del trágico deceso de Julio César Torizani. En el día de hoy se le entregó el cuerpo a la familia después de los estudios, la autopsia de rigor. Y en estos momentos comienza el velorio, Chavo, en una casa céntrica. Así es, así es María, aquí en una casa sobre calle Obispo Gelaver, se está desarrollando ya el velatorio de Julio César Torizani, que será relativamente corto. Los familiares, los más allegados han decidido que sea entre las 13 y las 18, momento en que su cuerpo será retirado definitivamente de aquí, luego de que ese cuerpo le fuera entregado a ellos esta mañana tras la autopsia realizada. Y bueno, lógicamente que el mundo del fútbol de aquí de Santa Fe, del país en general, se ha conmovido por esta situación de lo sucedido con Julio César Torizani. Y desde temprano también el ambiente del fútbol se está dando cita aquí. Nosotros estamos con Nery Pumpido, que bueno, conocedor de Julio también y conmovido, Nery, por esto que ha sucedido, ¿no? Sí, la verdad que muy conmovido, todavía no sale uno del asombro, ¿no? Bueno, todo es muy lamentable, un tipo que conocí en Boca ya del 96 cuando fuimos con Bilardo y, lógicamente, después por todo lo que uno lo ha cruzado acá en Santa Fe. Así que, muy lamentable, un gran tipo que, por supuesto, todo está muy dolido. Todo lo que se puede decir ahora parece que está de más porque ya sucedió el hecho. Pero vos sos un tipo que desde hace un tiempo vino reclamando algún tipo de situaciones para los ex-jugadores, incluso para ex-técnicos que por ahí están desocupados, que están desempleados. Hoy falta una contención de ese tipo en la Argentina en general, ¿no? Sí, yo creo que falta. Falta, tendría que unirse tanto el gremio de jugadores como el gremio de técnicos. Y bueno, uno trata siempre de mirar lo nuestro y lo nuestro es Santa Fe. Yo desde hace un tiempo que vengo hablando, uno de los que hablo es con Axel, presidente de la Liga, de hacer algo en Santa Fe como para tener un lugar de contención, un lugar donde se pueda colaborar, ayudar. Y bueno, vamos a impulsar o tratar de seguir en ese camino de hacer algo porque creo que muchos tal vez necesitan compañía en un momento de crisis, en un momento difícil. Y yo creo que pueden estar también aquellos que en su momento han sido jugadores, han sido técnicos para colaborar y después profesionales en cada materia que necesiten como para ayudar. Así que seguramente vamos a seguir charlando e impulsando ese tema, ¿no? Eso es un tipo que tiene un largo recorrido en el fútbol, Neri, tanto como jugador, como técnico. Y bueno, Toreceni había sido algo así, ¿no? El pibe que había salido de Santa Fe, que logró traspasar esas barreras, que significa irse de Santa Fe y había triunfado afuera también. Había triunfado y mucho. Hablamos de dos casos nada más que han jugado en los dos equipos de Santa Fe y en los dos más grandes de Argentina, que es Silguero y el huevo Torezán. Y creo que eso demuestra también la categoría de jugador, el carácter, las ganas, lo que siempre lo impulsó al huevo a estar en grandes lugares del fútbol argentino, ¿no? Por eso digo yo que siempre se lo va a recordar como una persona que ha triunfado muchísimo en el fútbol. Bueno, pero siempre lo que queda uno de todo esto es el gran tipo que uno llegó a conocer, ¿no? Gracias, Neri. No, por favor. Gracias a ustedes. Neri Pompido, un campeón del mundo que fue uno de los primeros en presentarse aquí. Bueno, él lo dijo, lo conocía de haberlo llevado cuando integraba el cuerpo técnico de Bilardo, Neri, en Boca Junior allá en el año 96, cuando Torezani tuvo la oportunidad de vestir esa camiseta, la de Boca. Ya había vestido la de River, ya había pasado por Santa Fe, se había iniciado en unión y, lógicamente, también después tuvo ese paso por Colón. Y, repito, en este momento están llegando distintas personalidades, está llegando la gente. Lo quiero a ver si está Quito Chávez aquí, que fue PF del huevo Torezani. El profesor Chávez, lo voy a llamar aquí porque, bueno, fue, a ver, el preparador físico de aquel equipo de Chabay que ascendió en 1995, después trabajó en Colón y, Quito, tuviste la oportunidad de conocerlo de cerca, de saber lo que era el huevo Torezani, ¿no? Sí, un personaje inolvidable. Apenas ha llegado a Colón. Ya estábamos en primera cuando el huevo aparece en el club. Lamentablemente no supimos entender qué era lo que estaba pasando. Desde un principio nosotros, bueno, desarrollamos una amistad que después se fue perdiendo a través de los tiempos. No la amistad, sino los encuentros. Pero sí lo que tengo que decir y rescatar de Julio es la fortaleza física que tenía en ese momento, la fortaleza anímica, el empuje. Era un tipo que permanentemente estaba vigente y presente en los vestuarios, adentro de la cancha. El coraje que tenía, bueno, que lo demostró dentro de la cancha, ¿no? Y por ahí, como decía Maturana, se vive como se juega, ¿no? Que era lo que nos demostró permanentemente el huevo. Y del permanente sentido de permanencia, de pertenencia que él tenía con la camiseta que vestía. Así que una pérdida muy dolorosa para nosotros, para lo que compartimos vestuario, para que lo conocimos. Y desarrollamos algún tipo de amistad. Así que no hay mucho más para decir, ¿no? Simplemente el dolor que nos deja toda esta situación. Gracias, Quito. Gracias a vos. El profesor Enrique Chávez fue preparador físico de Colón, trabajó con Julio César Torezani. Es más, lo dirigió, él lo preparaba físicamente cuando Torezani estaba en aquel plantel cuando vino su primera vez a vestir la camiseta de Colón. Estamos hablando del año 96. Y bueno, me parece que el semblante en general es esto, ¿no? Es lo que veíamos en Nery Pumpido, la tristeza, la congoja, lo que decía recién el profesor Enrique Chávez. Y por ahí esa sensación de decir, bueno, que sirva como lección para saber ver algún tipo de situaciones como esta, María, ¿no? Claro, eso es lo que me quedé con la primera frase que dijo él. Lamentablemente no supimos entender lo que le pasaba. No pudimos atenderlo tampoco casi como una autocrítica, ¿no? Por lo que no hicieron, por lo que dejaron de hacer ellos mismos. Lo último que te quiero preguntar, al menos por esta primera entrada, ayer lo habíamos charlado acá en este espacio de noticias respecto de las rispideces que había tenido con Maradona. Y Maradona ahora lo despide a través de las redes sociales también, ¿no? Sí, sí, la verdad que el posteo que hizo Diego Armando Maradona ayer fue muy emotivo porque fue directo al corazón de quienes conocíamos a Julio César Torezani. Y al ambiente del fútbol en general, porque creo que puso algo así, pensar que lo quise pelear hoy lo lloro. Empezó así el posteo de Maradona que hizo en su cuenta de Instagram, hablando de Julio César Torezani con quien compartió después plantel porque Maradona jugó con Torezani. Es más, el último partido que juega Maradona es un clásico con River donde Torezani marca un gol para Boca. Y ahí además deja una frase que nos quedó picando todo porque dijo, pensé en traérmelo como ayudante. O sea, ahora en México se lo quería llevar Maradona. No pensé que fuera tan grave la situación. Bueno, quizás también ahí hay algo entre líneas que leer. Me parece que el ambiente del fútbol en general no se dio cuenta de la gravedad por la cual estaba atravesando la situación anímica de Julio César Torezani que tomó una trágica decisión. Tal cual, tal cual. Qué lástima que llegó tan tarde ese deseo o esa intención que tenía Maradona de llevárselo. Bueno, Chavo, hasta una próxima entrada. Volvemos contigo en cualquier momento. Gracias. Dale, María. Hasta luego. Nos quedamos aquí. Hasta luego.